Hola, buenas a todos chicos y chicas, soy Lego Arte Brick Show y hoy os traigo un unboxing misterioso, en este caso de la serie Lego The Movie, esta serie que estoy subiendo al canal. Esta serie de moda de una película que recomiendo al 100% que la veáis porque es una auténtica pasada, pero bueno, vamos a ver qué nos ha tocado, que espero que no sea nada repetido. Bueno chicos, empezamos con el torso y está claro que se sabe lo que me ha tocado, que es el agente de policía, además un agente de policía muy muy curioso, que ahora vais a ver por qué. Y nada, pues vamos a empezar a montarla, esta es la chaqueta de policía, que está muy muy chula, con los detalles, la placa, la radio, está muy muy bien. Y vamos a ponerle la cabeza, y aquí está lo especial de esta minifigura, que tiene uno de los lados que parece dibujar retulador, y esta es la cara, una de las más curiosas que he visto desde luego en Lego Minifiguras. Y luego tiene otra cara, que es como de policía malo, ¿vale chicos? No os voy a spoilear por si no habéis visto la película, pero bueno, es un personaje que sale en la película y ya lo veréis. Y nada, vamos a seguir montándola, viene con este casco, un casco mítico de policía, está muy muy chula. Vamos a ponerle los pantalones, son en negro, acorde con el uniforme, y mola bastante. Y vamos con los accesorios, empezamos por este, que este está muy muy gracioso, es como un teléfono móvil, como un smartphone, con las aplicaciones y demás, está muy muy chulo. Vamos a ponérselo. La verdad que este teléfono móvil está muy muy logrado de detalles. Como nos tiene acostumbrado el Lego con estas minifiguras, que es que la verdad que es que son alucinantes, y viene con estas esposas, unas esposas de policía. Pues así queda una vez la minifigura terminada. Y está muy muy guay este policía, con esta cara tan extraña, es una pasada. Pues esto es todo chicos, esta es mi última minifigura, este unboxing. Así que ya sabéis chicos, like, favoritos, comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.